recordemos que ya hemos construido el método de validar permisos con base en el que ya teníamos de identificar usuario es decir hicimos una copia este método lo adaptamos para que se verificara los permisos de un usuario por un rol de acuerdo con el servicio que implementamos en el vídeo anterior ahora lo que necesitamos es utilizar este validar permisos desde nuestro microservicio de lógica de negocio vamos entonces a hacer los ajustes pertinentes allá teniendo en cuenta que este microservicio ya está corriendo para ello pues voy a ir primero a la base de datos porque allí en menú debemos tener en cuenta que lo que vamos a acceder y a proteger allí en microservicio de lógica de negocio es el menú de producto el cual tiene este aire que termina en 4096 a el rol que lo va a tener asignado es el c21 c5 que es el de administrador es decir entre el 21 c5 y el 4096 a debe haber una relación que está marcada acá donde pues tenemos guardar en truco editar en tru listar en false eliminar en false y descargar en false ahora vamos a hacer los respectivos cambios para que nos de permiso en este caso va a estar en false pero lo tendremos que ajustar de acuerdo a nuestras necesidades de prueba vamos ahora al código de la lógica de negocio desde este micro servicio pues ya hemos creado la estrategia obteniendo el metadata de cada controlador y haciendo el proceso como tal lo que tenemos que hacer ahora es conectar con el microservicio de seguridad esto lo vamos a realizar a través del paquete de npm llamado notefetch ya saben ustedes que lo pueden buscar directamente en google o desde npm js puntocom este paquete tiene algo especial nosotros con el loopback no podemos trabajar en la última versión debido a que estaríamos nosotros diciendo que sería un módulo más de note pero en realidad tenemos es una plataforma acá están las diferencias como tal entre la versión 3 y la versión 2 nosotros necesitaremos utilizar la versión 2 que en este caso pues las podemos acceder a través de este menú de versiones y la más avanzada es la 2.6.7 la visitamos y acá tendremos el comando para instalar ya con esta instalación pues procederemos luego a mirar la documentación y ver cómo es que se hace el llamado respectivo a una petición post por ejemplo acá siguiendo el estándar de notefetch esto debido a que dentro de typescript no existe como tal la función fetch que si existe dentro de javascript vamos entonces a instalar el paquete dentro del proyecto en la consola pues deberemos ejecutar este comando que traemos copiado desde npm ya se ha instalado y ahora sí ya podremos proceder a la ejecución del comando propio de importar pues podemos importarlo con este comando primero que todo vamos a realizar el import o el require de notefetch y ahora sí traeremos para acá el comando que hará el llamado al microservicio de seguridad esto está acá entonces haremos simplemente una petición post tendremos un cuerpo podremos copiar todo este ejemplo y llevarlo al proyecto por acá pegamos este código y vamos a realizar las adecuaciones respectivas lo primero que debemos tener en cuenta es que le vamos a enviar a ese micro servicio o a esa url que vamos a consumir sabemos que necesitamos tres datos el aire del robo el aire del menú y la acción es decir lo podemos construir acá en los datos serán los datos que enviaremos por una parte entonces tendremos que agregar el aire del rol por otra parte el aire del menú y por otra parte la acción sabemos que estos datos son string en este caso vamos a llamar a la acción listar pero recordemos que esa configuración la tenemos directamente en nuestro archivo de configuración el menú producto id y el listar en este caso para ello pues deberemos acceder al id de menú entonces configuración de seguridad punto menú producto id que allí ya está el id que nos corresponde el que vivimos ahora en la base de datos que terminaba en 4096 a y luego en la acción pues también ingresaremos a configuración seguridad punto listar qué es lo único que nos hace falta será él el id del rol ese id del rol recordemos que lo podemos nosotros obtener desde este token que tenemos acá pero para ello pues podremos nosotros hacer dos cosas procesar el token acá en local y obtener el id del rol o modificar nuestro archivo o nuestro método de el micro servicio de seguridad para que reciba el token y allá sea en la única parte donde se procesa tenemos estas dos opciones cuál es la mejor en mi concepto será modificar allá el de seguridad para mantener la única fuente de la clave del jwt allá en el micro servicio de seguridad eso entonces pues tendremos que hacerlo acá en lugar de enviarle el id del rol le estaremos enviando el token como tal y acá le pasaremos este token este token me corresponde al token que acaba de obtener de la petición como tal a través del paquete para servir el token ahora modificaremos esa parte allí en el micro servicio de seguridad posteriormente a organizar estos datos pues tendremos que hacer una petición a una url es bueno que tengamos esas urls también definidas como configuraciones de seguridad en este caso vamos a decirle acá enlace microservicio seguridad y ya sabemos que esto es de tipo string si lo queremos tipar y vamos a tener por un lado http dos puntos slash slash por el 3001 localhost dos puntos por el 3001 y esa sería como tal la base del servicio allí que tenemos que hacer agregarle dentro de la invocación que tenemos acá puede ser una constante url validar permisos que será de igual y podemos definirle acá un string template diciéndole que tendremos por una parte la configuración de seguridad punto el enlace del microservicio de seguridad y a eso le vamos a enlazar como tal el lo de validar permisos que sería nuestra url aunque si queremos verlo un poco más limpio podemos quitar este slash de acá y separarlo acá como tal y validar permisos la ruta será entonces esta url validar permisos va a ir por método post y se va a enviar todos estos datos que tenemos acá como un string siempre debemos hacer ese parceo de json.stringify para que se envíen los datos correctamente y en los headers agregar la autorización enviándole el token puede ser otra otra opción verdad pues acá podríamos decir mire además de esto tenemos autorización también escrito autorización y esto va a tener un dato que será líder y le concatenamos el token que tenemos allí vamos a dejarlo como de las dos maneras para que ustedes lo vean de pronto se alarga un poco más el vídeo pero tendremos conocimiento sobre cómo hacerlo acá modificó esto de que no sea un concatenado normal sino que haremos como tal un string template también esto es lo mismo que hace por ejemplo el postman cuando le ponemos un token allí le decimos que es un bidder token y él hace esto le agrega la palabra autorización como clave y el contenido va a ser bidder un espacio y el token ahora pues la respuesta cuando esto me dé una respuesta entonces lo que haré será recibir esa respuesta que en este caso podemos decirle que sea de tipo a en y eso me lo va a procesar a un jota son como tal y después de que me procese eso como un jota son entonces recibir mi jota son que será de tipo de ni y puedo hacer el consolador de lo que me trae este puedo decirle acá la respuesta es este jota son o simplemente si queremos replicar la línea y decir que sea la impresión por cada uno de los datos estará bien para poder interpretar de mejor manera esto lo que acá es fallado no es la línea completa sino que vamos a tener un console de respuesta y luego un console del jota son como tal me faltaría una llave acá para que esto me quede como una función es decir tendremos esta línea y luego esta línea de acá teniendo esto como una función lo mismo lo podremos hacer si es del caso acá de estas funciones flecha nos dan esta opción muy bien ya con esto pues podremos proceder podremos proceder y en realidad esto de continuar lo haremos siempre y cuando esto retorne bien podremos hacerlo acá podemos hacerlo acá es decir agregar todo lo de continuar dentro de la respuesta de convertir esto a jota son y ahora miramos cómo controlar un error y si es del caso pues a retornar lo que lo que sea necesario muy bien ya con esto acá pues procederemos a ir a nuestro micro servicio de seguridad para hacer los cambios respectivos respectivos sin embargo acá me doy cuenta que claro estoy dentro de la estrategia tal vez ustedes ya lo pudieron haber notado y la estrategia no puede quedar amarrada a un único menú por lo tanto el ID de menú será el que me llegue directamente desde la petición del controlador al igual que la acción muy bien ya con esto pues nos podremos ir a modificar el otro micro servicio sin ningún inconveniente ya estamos acá en el micro servicio de seguridad efectivamente se llama validar permisos la url que es lo que necesitamos modificar en permisos rol menú en realidad puedo omitir el ID del rol porque este vendrá dentro de dentro del token ahora como recibo el token pues acá este ID del rol antes antes de realizar esta este llamado deberé obtener el ID del rol para ello pues puedo utilizar el token que viene en la solicitud recordemos que acá existen unos servicios beneficios y está el de seguridad que es también para procesar los tokens acá tengo la creación de un token y acá tengo obtener rol desde token muy bien pues puedo hacerlo de dos maneras cierto ese token puede venir en dos partes ya lo hicimos nosotros tanto en la solicitud con ese authorization con video token o directamente dentro de la petición es decir sabíamos nosotros que acá podamos echar esto para atrás y decirnos lo que viene es un token que es de tipo string sería como algo interesante agregarlo allí para que ustedes vean cómo procesarlo vamos a hacerlo por esa parte porque ustedes ya conocieron cómo obtener un token desde la request se lo recuerdo esto está dentro de la petición que procesamos en la estrategia recuerden con parse builder token con la propia request pues accedo al token eso ya lo conocen ustedes ahora vamos a ver cómo hacerlo como un dato que llega dentro de la información de la petición que se hace a validar permisos vamos entonces acá definir let id rol y vamos a decirle acá que será igual entonces a un servicio de seguridad vamos a ver si lo tenemos acá dis punto servicio seguridad muy bien y voy a obtener rol desde token y dónde viene el token vienen los datos punto token y ya está ahora ese id rol es el que vamos a enviar al servicio que me está permitiendo validar esos permisos en servicio out que lo tenemos acá abajo out service muy bien de este modo pues podremos proceder ahora lo único que nos queda será detener el proyecto y volverlo a correr para probar esta nueva funcionalidad antes de enlazarlo desde el micro servicio lógica de negocio voy a ir al postman acá tenemos la prueba que habíamos hecho en el vídeo anterior realmente pues acá lo único es que debemos cambiar el id rol por el token el token que vamos a enviar y el valor para este token pues lo voy a traer desde obtener usuarios que ya lo había ingresado allí vengo para acá y lo envío tal cual muy bien ya con esto pues lo acomodamos acá o como nos lo muestra el postman vamos entonces a hacer una pequeña petición a validar permisos de esta manera muy bien nos retorna un vacío no hay respuesta negativa recordemos que este vacío es un undefined luego pues vamos acá al mongodb para verificar a que este listar perdón este no este de acá entre estos dos entre productos y el rol de administrador está en false por eso me está devolviendo un undefined ahora si le cambio por un true actualizo y la respuesta debe cambiar vamos a enviarlo nuevamente y me dice permitido ok acá les demuestro otra manera de hacerlo que creo que nos va a salir mucho mejor que nos va a salir mucho mejor ya yo Gracias por ver el video.